Son de nacionalidad diferente, incluso existe una década de entre uno y otro. Sin embargo, ambos son elementos indiscutibles en sus respectivos medios campos, al grado de ser dos jugadores con más movilidad en toda la Liga MX. Aldo Arellano y Carlos Sánchez, jugadores del Querétaro y Rayados respectivamente, se han encargado de abarcar terreno a plenitud. Y, este sábado, estos futbolistas incansables se verán las caras bien situaciones diametrales por lo que viven sus clubes. Arellano, con 22 años, y quien se desempeña como volante central de los Gallos Blancos, es quien se ha encargado de sacar el máximo provecho de su posición. Después de 10 partidos, acumula 100.5 kilómetros recorridos, siendo el futbolista que más distancia tiene abarcada en el presente apertura, de acuerdo a cifras brindadas por el circuito. El oriundo de Toluca, Estado de México, corre en promedio 10.5 kilómetros por partido, y su efectividad al momento de tocar la esférica es alta, al haber acertado el 72.1% de sus toques, después de 430 pases. Además, es uno de los tres jugadores de los emplumados, que ha estado en todos los juegos disputados hasta el momento. Sánchez Arcoza, por su parte, se mantiene como el tercer jugador en toda la primera división con más distancia abarcada, pese a tener un partido menos que el volante del Querétaro. El Pato ha corrido 94.24 kilómetros hasta el momento, casi seis menos que el segundo lugar de este conteo, el volante de Xolos Víctor Malcorra. El Charrúa, quien cumplirá, por cierto, 90 partidos en México este sábado, al igual que Arellano, en promedio abarca 10.500 metros por partido. Si esto no fuera suficiente, también tiene un 72% de efectividad al momento de soltar la pelota, después de 403 pases realizados. Curiosamente, no será común que ambos se topen en el encuentro. Si bien el mediocampista de Gallos tiene una labor más de recuperador, su ubicación es más inclinada hacia el lado derecho. Sánchez, como es conocido, juega pegado a la banda diestra.